La fachosfera católica, sacerdotes jóvenes ultras que rezan en YouTube por la muerte del Papa Francisco Pues ya verás, cuando los que se han enterado de esto se pongan a ver los contenidos que hay en Twitch y en YouTube Van a flipar, o sea, van a flipar Esto es tan fuerte Esto es tan fuerte Un grupo de curas formados en seminarios ultraconservadores Defensores de la férrea moral de Juan Pablo II Se han dedicado a boicotear cualquier intento de reforma en la iglesia prácticamente sin reproches Por parte de la cúpula episcopal española Lo cuenta eldiario.es Pero es que lo mejor de todo esto Lo mejor es el vídeo Atención al vídeo, tranquilos No estáis viendo el directo de cualquier falsa tuber en español Padre Gabriel Calvoza Raute, buenas noches Muy buenas, queridos amigos a todos Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey A la contrarrevolución hispánica, la defensa de la tradición católica Yo también rato mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera Bueno, y ahora vamos a nuestros invitados Padre Charles Moore Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre Ahí está Somos muchos con esa intención Pues a ver si rezamos más fuerte Bueno, en fin Padre Juan Razo Padre Juan Razo, muy buenas tardes A ver si rezamos más fuerte, dice el otro Hola, buenas tardes, buenas noches Un saludo y abrazo a todos desde México Unidos también en la oración Unidos también en la oración Todos unidos en la oración Muy fuerte esto Muy fuerte deseando que se muera el Papa Deseando que Yo estoy alucinando Os lo juro O sea, me parece Me parece acojonante Que esta gente pueda desear eso Sin que nadie les diga Oye, no sé Pertenecís a una organización No podéis decir estas cosas No, nadie, nadie Muy bien Una vez más la verdad Internet sin decepcionar Dice Jesús bastante en el diario.es Se les conoce en el ambiente religioso como la fachosfera católica Que es la fachosfera al final Un grupo de sacerdotes relativamente jóvenes Formados en seminarios ultraconservadores Defensores de la férrea moral de Juan Pablo II Y que desde la elección del Papa Francisco Se han dedicado a boicotear cualquier intento de reforma Una campaña que, salvo excepciones No ha conllevado llamadas al orden Por parte de los obispos españoles Pese a que, en algunos casos Han llegado a pedir a Dios la muerte del Papa Esto mismo sucedió el pasado 22 de febrero En un conocido canal de Youtube denominado La Sacristía de la Vendé Donde, como adelantaba el medio vida nueva El párroco toledano Gabriel Calvo Otro calvo que se apellida Calvo Dios, como está de moda Como están de moda los calvos que se apellidan Calvo Me encantan Muy fan de esto Porque ya no te engañan Ya van de frente Ya aunque se pongan peluquín Van a seguir siendo calvos Es genial Entonces, como decíamos El párroco toledano Gabriel Calvo Zarraute Afirmaba que reza mucho Por el Papa Para que pueda ir al cielo Cuanto antes Bueno, nosotros también La verdad es que aquí rezamos Porque la iglesia se vaya a tomar por el culo Cuanto antes todos los días Y no estamos teniendo suerte con esto El siguiente en saludar Dice Charles Moore Que se unía igualmente a las oraciones Y van, de hecho, uniéndose Todos los que entran en esa Todos los que entran en ese directo Que la verdad, impresionante Impresionante Luego han tuiteado Y han dicho Ante las informaciones difundidas Respecto a los primeros minutos Del programa Tertulia sacerdotal Contrarrevolucionaria Tócate el coño Tertulia sacerdotal Contrarrevolucionaria Los verdaderos revolucionarios Estos son como los neoliberales Yendo de que son Antisistema Pues exactamente igual De nuestro canal Dicen La sacristía de la Vende Del pasado 22 de febrero Deseamos manifestar lo siguiente 1. Sentimos pesar Por el desafortunado comentario Dicho en tono de humor Sobre rezar porque el Papa Se vaya al cielo cuanto antes Es un comentario de mal gusto Y aunque no expresa deseos De la muerte del Papa Como algunos medios Maliciosamente Han difundido Comprendemos que se pueda entender De esa forma 2. Reiteramos nuestra adhesión Al Papa Francisco Hombre, porque si no Se os acaba la comida No te digo En los mismos términos En que claramente manifestada En el programa Del pasado 15 de febrero Rechazamos los ataques Contra el Papa Y la unidad de la Iglesia Y aquellos que niegan La legitimidad Del ministerio del Papa Vamos, que se han hecho Popo 3. Nos duele Haber podido confundir A las almas sencillas Que encuentran En nuestro programa Formación y consuelo Muchos No reconocen Un papel importante En su perseverancia En la fe católica Y nos preocupa Poder habido Causar desconcierto O escándalo En sus almas 4. No nos disculpamos Ante los que fariseamente Aprovechan nuestro desliz Para atacar Todo nuestro mensaje Aun cuando hayamos Sido nosotros Los que les hayamos Brindado La ocasión De hacerlo A ellos Que Dios Les perdone Si me va a perdonar Dios mañana 5. Por último Lamentamos Los problemas Ocasionados A nuestros obispados Respectivos Ante la llegada De protestas Coordinadas Por nuestras acciones No estaría mal Que aquellos Que agradecen Nuestra labor Manifestaran Si les parece Oportuno Su apoyo Viva Cristo Rey Y les ha faltado Un Y viva España Esa es la Disculpa Que han tenido La verdad es que bueno Está bien porque ya han dado Más explicaciones Por eso que por la pederastia De la iglesia Entonces Bueno Por algo Por algo Se empieza Spanish Revolution Puxa Puxa